¿Va a apoyar, avalando ante el Ministerio de Fomento, el proyecto de la Plataforma Logística de Torneros para que este solicite a la Unión Europea las subvenciones del programa Conectar Europa? Señora Mitadiel, la Junta de Castilla y León apoya y apoyará cualquier proyecto e iniciativa que sea positivo para el desarrollo de la comunidad y, entre ellos, por supuesto, el proyecto de la Plataforma Intermodal Logística de Torneros Urilleros. Señora Mitadiel, señorías, por contextualizar y por hacer un poco de recensión de la cuestión, la Plataforma de Torneros está perfectamente incluida dentro de la red europea Transporte, dentro de la red básica como un ramal del Corredor Atlántico, que es el Corredor Nº 7. Y, además, dentro de los tramos prioritarios, de los Corredor Networks, es decir, los que tienen más relevancia, el reglamento europeo 1316-2013, que es el que establece las ayudas CEF, es un reglamento que en su anexo ya trae esta infraestructura como una infraestructura financiable y, por lo tanto, predeterminada, predefinida para financiar. Una financiación, una ayuda que para este ejercicio de 2015 es de 40 millones de euros para toda Europa, para todas las plataformas intermodales en concurrencia competitiva. Y es una ayuda que es solamente para las plataformas intermodales ferroviarias, no financia infraestructuras de otro tipo ni urbanizaciones. Pero lo que es importante, y usted lo ha dicho correctamente y agradezco su precisión, esto tiene que presentarse, tiene que plantearlo, tiene que solicitarlo el titular de esa infraestructura. El titular de ese enclave que es el Gobierno de la Nación, concretamente CEPES y ADIF en la parte ferroviaria. ¿Qué ha hecho la Junta de Castellón? La Junta de Castellón ha apoyado siempre esta infraestructura. Mire, desde el 2009 está incluida en todos los documentos de planificación logística. El anterior consejero de Fomento incluyó y promovió la inclusión de esta infraestructura en el reglamento, precisamente en ese anexo del reglamento 1316-2013. En segundo lugar, en el PIDVI del Gobierno de la Nación y también en el Plan de Logística Nacional. Y ahora mismo, este consejero, estamos incluyéndolo en el Master Plan, que es un documento muy importante que presentaremos a nuestros socios en la macroregión RESOE, regiones del sur oeste de Europa, Asturias, Galicia, Castilla y León, Norte y Centro de Portugal, en la que somos líderes. Y ahí va incluida esta plataforma. Y yo creo que la actuación más importante es que este consejero, el día 13 de enero de 2016, firmó la orden de aprobación definitiva del plano urbanístico de la plataforma Torneros Grulleros, que es el documento base sin el cual no se puede desarrollar. ¿Y por qué lo firma en ese momento? Porque hasta el 30 de noviembre de 2015 no se recibe del titular la documentación necesaria para ello. Esa orden se publicó dos días después, en el Boletín Fiscal de Castilla y León, concretamente el día 22. Y el día 20, este consejero firmó una carta, que aquí tengo una copia y que se la puedo facilitar, en la que este consejero, en nombre de la Junta de Castilla y León, insta al Gobierno de la Nación a que presente este proyecto a las ayudas del mecanismo Conectar Europa. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de unos criterios de ser un proyecto vertebrador de la comunidad autónoma, de ser un proyecto estratégico para la comunidad y, por lo tanto, importante para Castilla y León. Por lo tanto, esa carta está remitida el día 20 de enero al secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento del Gobierno de la Nación. Por lo tanto, la Junta ha hecho y hace todo lo que puede hacer, que es apoyar esta infraestructura por la que consideramos importante y ahora al titular de la misma le corresponde hacer el resto. Gracias. Gracias.